Regresamos, estamos aquí en Atando Cabos y nos vamos directamente con la información allá en Chile. Está Jano Mendoza desde Santiago de Chile. Jano, ¿cómo estás? ¿Sentiste el temblor? No, aquí en Santiago no lo sentimos casi, pero llega el susto por las llamadas telefónicas de inmediato y obviamente todo el mundo está muy alerta y se generó un poco de pánico, pero se superó rápidamente cuando avisaron que no había tsunami, nada de eso. Jano, ¿qué pasa con ustedes, los mexicanos que se encuentran allá? Ya estamos viendo, por cierto, fotos que enviaste tú, Jano, allá nuestro, que se volvió corresponsal en situaciones de sismo, Jano. No era involuntariamente, pero Jano, cuéntame un poco cómo está el destino de ustedes. Bueno, los mexicanos que están aquí atrapados tienen como dos alternativas. La primera es buscar por ellos mismos su propia salida y los que vienen en grupos, por medio de esos grupos. Ha habido reuniones con el embajador, el embajador planteó que ya había hecho la solicitud a relaciones exteriores de un avión que viniera a recoger a todos los mexicanos que tuvieran necesidad urgente de irse, pero este avión no se ha concretado, se viene alargando, ya los mexicanos empiezan a entrar como en enojo, en franco enojo con las autoridades porque no hay ninguna certidumbre. Nos enteramos de que viene este avión, pero justo en estos momentos estamos a unos minutos de que llegue otro nuevo comunicado del embajador con un gran grupo de mexicanos que están aquí a una cuadra en el lobby de otro hotel y pues básicamente esas son las dos alternativas, las aerolíneas están diciendo ya estamos reprogramando vuelos, algunos se los reprogramaron el lunes, el martes, el domingo. ¿Cómo estás tú, Jano? Mi situación es, se organizaron listas de prioridad para salir. Juan Villoro, yo y muchos otros no tenemos tanta urgencia de salir y estamos dentro de la lista de prioridad baja y están saliendo los que tienen hijos, los que tienen alguna lesión, los que tienen que comprar medicinas o urgencias laborales a las cuales regresar. Entonces seré de los últimos en irme, nos ofrecen la posibilidad de irnos a Argentina como para salir de acá un poco y pues creo que esa será mi situación el día de mañana probablemente si se confirma viajar a Buenos Aires, esperar a que pase el caos y después regresar. Me han dicho que entre el 11 y el 16 se estará regularizando todo. Bueno, Jano, son muchísimos días. Oye, Jano, nada más para terminar, Santiago mucho más tranquilo, ¿no? Santiago, tranquilo. Ya no ha habido nuevas olas de rumores ni de nada de eso. Poco a poco recupera la normalidad y se están haciendo estos análisis exhaustivos, se están desalojando algunos edificios y ya se está estimando para muy pronto el dictamen técnico estructural de la ciudad. Muy bien. Pues, Jano, cuídate y nosotros estamos pendientes. Por supuesto, hace unos momentos pudimos hablar con Miguel Ortiz, periodista del diario La Segunda en Chile, que se encuentra en Concepción. Pero gracias, Jano, estamos pendientes de ti. Saludos. Igualmente.